Buenos días, tardes y noches, damas y caballeros. Sean bienvenidos a otro video de Free Run and Funkin'. Sí, de nuevo, en donde les comentaré más información con respecto a las filtraciones. En este momento les voy a hablar sobre la voz de Darnell, quién filtró las cosas y cómo, un posible remix de la canción de la semana 8 y mucho más. Sin nada más que agregar, vamos a comenzar. El primer capítulo se llama Voz de Darnell. Actualmente existe una discusión por la voz de Darnell, ya que a la mayoría de las personas no le gusta cómo suena, o no le sienten el ritmo, o simplemente no es acorde con la música. En mi opinión la voz va bien hasta que llega Too Hot, ya que aquí se nota un cambio drástico con respecto a las otras canciones. En Darnell y Lit Up la voz se escucha de tal forma que se entiende que es él, pero no se aplica lo mismo con Too Hot. Yo creo que lo van a cambiar en el futuro. Además, se preguntaban quién era la voz de Darnell, y aparentemente está interpretada por un usuario de Newgrounds, el cual se hace llamar Ivan Almighty, el cual afirma que las voces y los temas son reales. Más adelante vamos a hablar de Too Hot porque me encontré muchísima más información antes de grabar este video. Otro tema filtrado. Pues sí, aparentemente existe otro tema filtrado que se llama Score. No lo tengo en mi posesión y mucho menos se sabe de él. No sé si siquiera existe o si fue una troleada que nos hicieron las personas que filtraron todo, pues como dicen los jóvenes de hoy en día, era bait. Ahora sí, ¿cómo se filtraron las cosas? NinjaMoffi99 la recagó. Aparentemente el codificador del juego base subió información de la semana 8 al código de GiftUp en una plataforma de pruebas de Free Night Funkin' pública. O eso aparentaba ser. Esto se puede encontrar en Newgrounds. La gente que lo encontró se lo llegó a 4chan y publicó los sprays de Nene y de Darnell junto a los temas. Ahora vamos a pasar a lo que más me llamó la atención y es un posible remix de la semana 8 y 7. En el anterior video un suscriptor me dijo que existe un canal de NinjaMoffi99, el co-creador del juego, en donde se publicó un tema remixiado de Darnell. No sé si es real, pero aparenta ser legítimo. A continuación les voy a dejar los temas que publicó. Los dos, aparentemente, son de la dificultad direct y uno es de Tankman y el otro de Darnell. No sé si es real. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.